Así efectivamente le pedirá el presidente al Congreso que congele el gasto de algunos programas internos en los próximos tres años para frenar el déficit presupuestal. El congelamiento en el gasto afectará a unos 477 mil millones de dólares de programas de asistencia federal. Una encuesta de CNN muestra que el 12% cree que la economía de Estados Unidos mejoró con el paquete de estímulo que Barack Obama promulgó hace casi un año. El 46% cree que la economía se estabilizó y refiriéndose a cómo el paquete de estímulo afectó a la economía o al bolsillo de cada persona, 7% cree que la mejoró y 48% cree que no ha cambiado.